Música Te miro y se me antoja Escaparme del mundo Y huir de la artina Que me tienes atrapado Que en más de las pasiones Y sin respaldo y profundo Nos aboja los dos Abrazados Para empezar a nos vas Un fin de semana Que yo siento en tus besos Que también te hace falta Grupo Bronco nos presenta esto Que les parece amigos A que le tiramos Bueno pues están en lugar indicado En el 103.5 MHz De la banda de FM En este día Tan bonito verdad Que es Lunes Lunes 20 No lunes 18 Que pasó 18 del mes De noviembre Gracias bienvenidos A un programa más Aquí en Radio Romita El programa se llama Romita de Noche Tendremos bonita música Les damos la bienvenida A todos los amigos De Santa Rosa de Rivas Que por ahí Por ahí Pues dijeron que les Mandáramos saludos Y vamos a Escuchar Algunas peticiones Que nos pidieron Y con todo gusto Bienvenidos Saludos a todos los amigos Que están llegando De la Unión Americana Ahí al señor José Carmen Muñoz Camacho Que hoy tuve la oportunidad De verlo Ahora si como dijo La chimoltruja Personalmente Y en persona Él radica por allá En Texas En Texas Por allá existe este hombre Bueno pues bienvenido Ojalá Que se la pase Unos días aquí en Romita Su casa Muy a gusto Vamos a escuchar Un tema musical Y enseguida Vamos a Tendremos Una canción Que nos pidió La muchacha alegre Para el muchacho alegre De Santa Rosa Claro que si En estos momentos Ya son las 19 horas Con 13 minutos Mi nombre es Francisco Díaz Kiko Díaz Que con gusto y placer Los estoy saludando A través de la frecuencia 103.5 MHz En la banda de FM De igual forma Por www.radioromita.blogspot.mx No le cambien Vamos a iniciar Con un tema grupero primero Así que nos pidieron Y enseguida Ponemos La de Bronco La que estaba En ese momentito De fondo musical Vamos a escuchar Este tema Que se llama Mi verdadero amor Es grupo Brindis De la muchacha alegre Para el muchacho alegre De Santa Rosa De Rivas Gracias Y con mucho Amor y cariño Bueno pues ahí está Enseguida regreso Buenas noches Bienvenidos La de Bronco Me fui a buscar otro amor A entregar mi pasión en una aventura Teniéndote a ti, queriéndote así Vida mía no me explicó Caí en la terrible tentación De tener dos amores No pensé en el dolor Que te podía causar Mi estúpida actitud Perdón, perdóname No quiero perderte Perdóname Sin ti no viviría Eres viviente Mi verdadero amor No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte Caí en la terrible tentación De tener dos amores No pensé en el dolor Que te podía causar Que te podía causar Mi estúpida actitud Perdón, perdóname Perdóname Mi verdadero amor Eres mi vida Mi verdadero amor El dolor El dolor Sin ti no viviría La 거야 Pues bien amigos, hoy es ya lunes 18 del mes de noviembre de 2013 Ya en la recta final del año amigos Hoy festejamos A Santa Rosa de Filipina El día Celebramos también el día de hoy El aniversario más De la celebración de la revolución mexicana Del día 20 Ahora se adelantó verdad Se hizo el día de hoy Esperemos que por ahí pues hayan disfrutado Durante la mañana El desfile y algunos ejercicios Que hicieron los chamacos Por ahí los estudiantes Por ahí se acercó una persona Y como sugerencia nos dijeron Que mencionáramos esto De que por qué no buscar la forma De que sea más vistoso El desfile Ya que la gente se aglomera Se aglomera en el momento que están Haciendo los ejercicios Y la verdad los únicos que ven Es el presidium Y los que están más cercas Ya que hay gente de baja estatura Y los más grandos están adelante Así que no dejan ver nada A los chaparritos que quedan En la parte de atrás Por esa razón yo no fui Verdad Porque Pues me tapan toda la visibilidad Verdad No alfredi está grandote Si Desde la última tribuna Acá van a saber bien Y yo no No veo nada Ahora bien me sugirieron esto No sé verdad A ver qué les parece Dicen Por qué no hacer los ejercicios En el tampanco Bueno ahí está la inquietud Que nos manifestó una persona Que precisamente Vio ese detalle Verdad Pero bueno Es nada más como breve comentario Verdad Pues amigos ya han transcurrido 322 días Nos restan únicamente 43 días De este año 2013 Que esperemos Haya sido Lleno de muchos logros Verdad De mucho éxito Y que el que viene Pues sea un mejor Más que nada Que tengamos Harta salud Bienestar emocional Físico Emocional Psicológico Y una armonía familiar Feliz Navidad Feliz Año Nuevo De parte de mí De parte de todo el equipo De Radio Romita Y vamos a continuar Estás escuchando Romita De noche Bienvenidos No le cambien Enseguida regresamos Son las 19 horas Con 20 minutos Muy buenas noches Saludos ahí A doña Rosy Y a Alfredi Por acá está Rice Rice Tenemos a los invasores De Nuevo León Eslabón por eslabón Tú naciste para mí Yo nací para ti Como eslabón Como eslabón De cadena Para unirnos entre sí Que cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos como eslabón Unidos como cadena Eslabón por eslabón Eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Unidos como cadena Unidos como cadena Unidos como cadena Eslabón por eslabón El labón por eslabón El labón por eslabón Eslabón por eslabón Unidos como cadena Unidos toda la vida, corazón con corazón, unidos como cadena, el labón por el labón. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso, que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Yo quiero ser, solo ser, un ser contigo, te quiero ver en el querer para soñar. Amorcito corazón, en la dulce sensación de un beso morderón, quisiera dar. Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti, compañeros en el bien y el mal, y los años nos podrán pesar. Amorcito corazón, serás mi amor. Amorcito corazón, serás mi pasión por ti, compañeros en el bien y el mal, y los años nos podrán pasar. Amorcito corazón, serás mi pasión por ti, compañeros en el bien y el mal, y los años nos podrán pesar. Amorcito corazón, serás mi pasión por ti, compañeros en el bien y el mal, y los años nos podrán pasar. Amorcito corazón, serás mi pasión por ti, compañeros en el bien y el mal, y los años nos podrán pasar. Ya estamos de regreso, amigos, ahora vamos a saludar a todos los amigos que nos escuchan acá, en San Clemente, Carmen de Sánchez, Santa Cartudis, Santa Rosa de Rivas, Vista Hermosa, Tejamanil, Maritas, La Caseta, y de una vez llamando por ahí, nos vamos al mesquite gordo para despedirnos a Las Liebres, a Maravillas y Rivera. Gracias por sintonizar Radio Romita, y continuamos con más música. Está sintonizando Radio Romita, yo soy Kiko Díaz, y con gusto los estoy saludando. Que bueno que están en sintonía de Radio Romita, agradecemos su audiencia. Vamos a continuar con más música regional mexicana, ahora nos vamos al norte de nuestro país, del estado de Nuevo León. Escuchemos. Evangelina. 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a continuación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Porque Lo sabías. ¿Lo sabías? Gracias por ver el video. Continuamos avanzando. Con más música bonita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Continuamos con... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si Dios os lo he detenido. Siis해� Si te hagas nuestra vidaver Kemper correa como un novio ya antes hisamiés. Vamos a intentar ganar un premio. La batalla de la vida no siempre la gana el hombre más fuerte o el más ligero. Porque tarde o temprano, el hombre que gana es aquel que cree poder hacerlo. Rudraff Grimplin, 1865-1936, escritor y poeta británico. Rudraff Grimplin, 1865-1936, escritor y poeta británico.